Tras una serie de multas y apelaciones, el Colegio Salesiano de la Comuna de Válpara hizo tu luz verde para dar inicio a las clases con una medida especial, siendo el primer establecimiento educacional del país en contar en su entrada con la implementación gradual de detectores de metales, con el objetivo de prevenir el ingreso de armas en las mochilas de los estudiantes. Han sido varios ya los casos de estudiantes portando elementos cortopunzantes en colegios de la región, por lo que la medida ha sido respaldada por la mayoría de los apoderados. Me parece bien la medida que están tomando porque en el día de hoy hay mucha violencia que se está viendo, bueno en Santiago se ven las noticias sobre todo, pero igual Valparaíso está al lado de Santiago, entonces mejor que estén tomando ahora antes prácticamente la medida de que siga avanzando el tema de la violencia. Pienso que sí, sí, es una buena medida porque si uno está más protegido, sobre todo los niños, los más chiquititos, de los grandes. Este colegio, no porque sea el colegio Salesiano de Valparaíso, está libre de la violencia juvenil. Así que pienso que sí, es una buena medida para los otros colegios también, es una buena medida. Recordar que esta medida no ha estado exenta de polémicas ya que tras el anuncio de la instalación de estos dispositivos en el año 2022, la Superintendencia de Educación multó al colegio con 5 millones de pesos, alegando que la utilización de detectores de metales vulneraba el derecho de los estudiantes a que se respete su integridad física y moral. Sin embargo, desde el colegio se defendieron indicando que presentan un protocolo de acción que se ajusta a las normas constitucionales. Elaboramos un protocolo que tiene un respeto irrestricto a la Convención de los Derechos del Niño. Vale decir, vamos a aplicarlo en estricto conocimiento que cada estudiante tiene el derecho a la educación, tiene derecho al resguardo de su integridad física y psíquica, y sin embargo, podemos aplicarlo de manera gradual para que otros estudiantes se sientan protegidos. Tras la decisión de la Superintendencia, el colegio presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso que finalmente autorizó la implementación de los pórticos y, posteriormente, la Corte Suprema entregó el mismo veredicto, permitiendo que los cerca de 1.700 estudiantes comiencen las clases bajo esta nueva medida de seguridad.